Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Y si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito Dios, chiquitito Dan ganas de darte un beso de puro amor Decirte cosas bonitas junto al oído Hacer que te den brinditos el corazón Después que amarraré tu cuerpo en estos brazos Y luego quitemos juntos, viva el amor Déjame que yo te diera y hacerte sentir muchas cosas de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Decirte cosas bonitas junto al oído Hacer que te den brinditos el corazón Después que amarraré tu cuerpo en estos brazos Y luego quitemos juntos, viva el amor Música Gracias por ver el video.